Hola, hoy un nuevo vídeo para mejorar tu comprensión oral del idioma español. Presta atención, Vanessa y yo hemos recibido muchos mensajes preguntándonos sobre libros. Hay muchas personas a las que les gusta leer y quieren leer cosas en español para mejorar. Hoy te doy una lista de libros que pueden ser interesantes para ti. El tema de los libros es muy personal. Cada persona tiene unos gustos y es difícil recomendar libros. De todas formas, he seleccionado algunos que te gustarán con mucha probabilidad, porque son libros bastante divertidos. Estos libros son novelas, historias normales y cotidianas que podrían pasarnos a cualquiera. Hablando de libros, si quieres un audiobook para aprender español, mientras aprendes cosas sobre la cultura española, puedes conseguir los audiobooks de SpanishPodcast.net. Con ellos, puedes descargar episodios de nuestro podcast para usarlos en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. También puedes escuchar y leer el aprendizaje descomplicado. Sin duda, muy útil si quieres aprender mejor y de forma más eficiente. ¿Qué debe tener un libro o una novela para que te ayude a mejorar tu español? No me refiero al español académico, sino al español real, el que hablamos las personas cada día. En nuestra opinión, las novelas para aprender idiomas deben cumplir algunas características. Que sea fácil de leer. Si el libro tiene un lenguaje excesivamente complicado, lo más probable es que lo abandones. Es preferible leer algo sencillo a algo muy complicado. Si lees algo muy sencillo, estarás reforzando lo que ya sabes. Si lees algo excesivamente complicado, es posible que lo abandones. También es bueno que el libro suponga un poco de reto. Que tenga un lenguaje parecido al real. Una novela pocas veces va a tener un lenguaje igual que el real. El lenguaje escrito siempre es más elaborado, está más cuidado, pero hay libros que se parecen bastante. Que sea divertida o interesante. Si un libro te aburre, lo más probable es que lo abandones. Cuando empiezo a leer una novela, leo las 10 primeras páginas. Después de esas 10 primeras páginas, hago un resumen mental. Me ha hecho reír. Me ha hecho sentir tristeza. Me ha hecho sentir curiosidad. Me ha hecho sentir alegría. Me ha hecho sentir algo. Si la respuesta es no a todas estas preguntas, lo cierro y busco otro. Que no sea muy larga. Cuando lees libros en tu propio idioma, generalmente se disfrutan más los libros largos. Sin embargo, cuando estudias idiomas es mejor utilizar libros cortos. Esto es porque el esfuerzo mental es mayor y, si el libro es demasiado largo, puede que te resulte demasiado pesado. La fatiga mental es mayor. Por supuesto, otras personas tendrán opiniones diferentes a las mías. Las respeto, pero creo que esto es lo más adecuado. Yo, cuando leo libros en otros idiomas, suelo leer libros para niños o jóvenes. ¡Fuera vergüenza! ¡Vuelve a ser un niño! ¿Por qué? Porque estos libros tienen un lenguaje muy adecuado para estudiantes de idiomas, para estudiantes de español. Tienen muchas descripciones de cosas básicas, los diálogos son más parecidos a los de la vida real y aparecen muchas situaciones de la vida cotidiana. Dicho esto, ¿qué libros te recomiendo? La leyenda de Bonnie Martín, de José Luis o la Izola. Trata sobre un niño rico que de repente tiene que ir a vivir a un pueblo de Salamanca, una ciudad española, y vivir como la gente normal. Es muy divertido porque el niño descubre todo un mundo nuevo. Bonnie necesita aprender muchas cosas de la vida cotidiana. La máquina pensante de Jacques Futrelle. Trata sobre un hombre muy inteligente que cree que todos los problemas pueden arreglarse pensando. Un amigo hace una apuesta con él, para comprobar si es cierto. Tendrá que escapar de una cárcel usando su inteligencia. ¿Será capaz de escapar de la cárcel utilizando la inteligencia? Si puede escapar, ¿cómo lo hará? La verdad es que se trata de una historia muy interesante. Seguro que te gusta. Por supuesto, también te voy a recomendar algunas novelas para adultos. De esta forma puedes elegir lo que quieras. Creo que lo mejor es leer todo tipo de libros, tanto unos como otros, pero cada persona puede elegir lo que quiere. Una nota, aunque algunos de los libros son de autores extranjeros, puedes encontrar versiones en español con mucha facilidad. El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón Este libro trata sobre la historia de un molinero, la persona que trabaja en un molino, del siglo XIX en España. El molinero es muy bruto y es feo, pero tiene una mujer muy guapa. El gobernador de la región se enamora de ella e intenta tener una relación con ella. Con este libro puedes aprender muchas cosas sobre la forma de ser de los españoles. Es una historia muy divertida también. Además, no es muy largo, así que es fácil de leer. Wilt de Tom Sharp Trata sobre la historia de un profesor de instituto que lleva una vida muy aburrida, hasta que un día tiene que ir a la fiesta de unos amigos de su mujer. Allí sucederá algo con una muñeca hinchable que cambiará sus vidas para siempre. Este libro tiene algo de contenido para adultos, así que puede que no sea adecuado para algunas personas. Yo lo leí con 15 años por recomendación de mi madre, pero entiendo que hay gente a la que estos contenidos puedan parecerles inadecuados. Aviso por si acaso. También te tengo que decir que este es, probablemente, el libro con el que más me he reído en mi vida. Don Camilo de Giovanni Guareschi Este libro cuenta la historia de un alcalde y un cura de un pueblo en Italia. El alcalde es comunista y el cura es conservador, así que siempre están discutiendo y hay unas situaciones bastante divertidas. En el fondo, los dos tienen buen corazón, son buenas personas y solo quieren ayudar a los demás. Muy divertido. La conjura de los necios, de John Kennedy Toole Este libro no lo conocía y lo descubrí hace poco. Es uno de los libros que más me han gustado en los últimos años. Trata sobre un personaje bastante peculiar, Ignatius Rayleigh. El libro cuenta sus aventuras en un mundo que no está hecho para él. También suceden anécdotas muy divertidas. No sé si podrás encontrarlos en español y en formato audiobook. Si no es así, puedes intentar leerlos sin el audio. Creo que es probable que te gusten. Y si no, siempre tienes los audiobooks de SpanishPodcast.net. Más de 1.100 páginas en total con el audio y la transcripción. Cultura, historia, actualidad, expresiones y la vida real. Con ellos puedes aprender español de una forma más útil y poderosa. Si lees alguno de estos libros en español o los consigues como audiobook, nos gustaría saber si te han gustado. Puedes contárnoslo en los comentarios de este vídeo, en Facebook, en Google+, en Twitter o también a través del formulario de correo electrónico de nuestra web. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.